Bien, estamos en este tema de lo que el Señor Jesucristo, es el tema que anuncié por la radio, lo que el Señor Jesucristo enseñó una vez resucitó. Y vamos a ver qué enseñó el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. ¿Cuál fue su enseñanza? Y aquí yo tomé esta imagen porque es del Señor Jesucristo, lo pintan como con una aura aquí. Y entonces se supone que es el Señor Jesucristo resucitado en una de sus apariciones a los discípulos. Él se apareció muchas veces a los discípulos. Las Escrituras nos dicen que primero se le apareció a quién. ¿Quién fue la primera persona que vio a Cristo resucitado? María Magdalena. Luego, ¿quiénes más? Las otras mujeres. Las otras mujeres. Así que lo vieron resucitado. Después, ¿a quiénes se les apareció? A los apóstoles cuando estaban reunidos y estaba todo cerrado, y estaban reunidos, pero tenían cerrado todo porque tenían miedo. ¿Y miedo de qué? De que vinieran los judíos y le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Muy bien, tengo aquí lo mismo que tengo en la imagen de ella. Luego, ¿a quién se les apareció? Se apareció, por primera vez se apareció a todos los discípulos, pero no estaba, ¿quién? No estaba Tomás. Ocho días después, otra vez se volvió a aparecer y ya estaba Tomás. Y luego dicen las Escrituras, en varias Escrituras dice que el Señor Jesucristo se apareció a Jacobo, se apareció a Pedro, y se apareció, según dice Pablo en Corintios, dice que se le apareció como a 500 hermanos, tal vez ahí estaban reunidos ya, la iglesia estaba creciendo, y se le apareció a mucha gente. Así que el Señor Jesucristo, en esas apariciones que él tuvo, dice la Escritura que en esas apariciones, Él les enseñó, y vamos a ver qué les enseñó. Vayamos al capítulo 1, capítulo 1 de los Hechos, capítulo 1 dice así, capítulo 1 de Hechos dice, en el primer tratado de lo que acaba de leer Paulinita Teófilo, les hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se llama este día que fue recibido arriba? ¿Cómo se llama? El día de la qué? Ascensión. La Asunción es cuál? Es la supuesta Asunción de la Virgen María, ¿no? Aquí es la Ascensión de Jesús. Muy bien. Entonces, cuando Él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, dice. Así que después de la cruz, después de haber sido enterrado, Él resucitó y apareció vivo. Que eso es algo impresionante para ellos, no lo podían comprender, no lo podían entender, pero apareció vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Por qué eran necesarias tantas pruebas? ¿Por qué? Porque los discípulos no... Para ellos no fue fácil entender la resurrección. No fue fácil. Ellos no entendían la resurrección. Ellos no entendían la muerte. No entendieron que Jesús tuviera que morir. No lo comprendieron. Y mucho menos ahora, no podían comprender que el que había muerto estuviera vivo. Y precisamente esa fue la función de las mujeres. Las mujeres fue ir y decirles a los discípulos, miren, nosotros hablamos con Él. Está vivo. Y las Escrituras dicen que los apóstoles no le creyeron. ¿Y por qué no le creerían a las mujeres? ¿Por qué no le creyeron a las mujeres? Porque eran mujeres. Porque eran mujeres. ¿En serio? ¿En serio? En ese tiempo, en ese tiempo el testimonio de las mujeres era como... ¿Cierto? No les creyeron. Los discípulos no les creyeron. Y el Señor Jesucristo les hizo el reclamo en alguna oportunidad. Le dijeron, ustedes son duros, ¿no? ¿Cómo es que no creen? ¿Cuándo ellas han dicho mentiras? No. Pero ellas llegaron diciendo la verdad, hablando de la resurrección y los discípulos no les creyeron. ¿Y por qué no le creyeron a las mujeres? Porque era increíble. Eso era increíble. Y ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo se presentó también a dos discípulos que iban por el camino ¿a dónde? Ahí iban a una ciudad que esa quedaba como a 12 kilómetros de Jerusalén. Y ellos iban hacia allá el mismo día de la resurrección, del domingo ese de resurrección. Y estaban hablando de todo lo que pasó. Y Cristo se les presentó en medio de ellos. Y ellos estaban diciendo, no, increíble, se murió este Señor. Se murió. Y lo sepultaron y todo más. Pero está muerto. Pero sin embargo, ¿cómo le parece? Le estaban contando a Jesús que iba caminando con ellos. Y les dice estos discípulos a Jesús, sin saber que era Jesús. Les dicen, y lo que pasa es que unas mujeres nuestras, y ahí iba uno de los dos discípulos que iban en el camino de Maús, se llamaba Cleófas. Cleófas. Y nos dice la Escritura que Cleófas era el esposo de una de las Marías que había estado con Cristo a los pies de la cruz. Y aún así, su marido no le creyó. Su marido no le creyó. Cleófas no le creyó a su esposa cuando ella le dijo, hemos visto al Señor. Pero él le está diciendo a Jesús, las mujeres vinieron y nos dijeron, dizque está, dizque está vivo. No creían. Y ellas fueron y encontraron la tumba vacía y todo más. Pero dicen que hablaron con ángeles que le dijeron que él está vivo. Y nosotros fuimos y encontramos lo que ellas nos dijeron, que estaba vacío el lugar, pero a él no lo hemos visto. Y estaban hablando con él. Así que fue muy difícil para ellos el tema de la resurrección. Y por eso dice que se les presentó, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo después de resucitar? Darles pruebas indubitables. Como las pruebas que le dio a quién. A Tomás. Le dijo, mira, ven, ven para acá. Mete aquí tu dedo y en mi costado. Pero los discípulos todos lo habían hecho. Todos antes, ocho días antes, todos habían visto a Jesús resucitado. Y habían comido con él. Y estaban, pero impresionados. No entendían, ¿qué es esto tan increíble? Un ser que atraviesa paredes, que se aparece en medio de nosotros y habla con nosotros, come con nosotros, pero que estaba muerto y que resucitó. ¿Qué es esto tan increíble? Así que el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue convencerlos con pruebas indubitables. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los convenció con pruebas. Les dio pruebas de que él estaba vivo. Muy bien. Y luego dice que además de esas pruebas, se les apareció durante ¿cuántos días? 40 días. ¿Y qué pasó en esos 40 días? ¿Cuántos días fueron? No se les olvide. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Cuántos son 40 días? 40. ¿Son dos meses y cuánto? ¿Dos meses? Ah, entonces sí me están poniendo cuidado, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces son un mes y 10 días. Muy bien. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo durante esos 40 días? Además de darles pruebas indubitables de que estaba vivo, les habló acerca de qué? ¿De qué? ¿Dice ahí? Leamos el versículo 3. Entonces, dice, hablándoles acerca de qué? ¿De qué les enseñó el Señor Jesucristo? Del reino. Reino. ¿Sí lo tienen ahí o no? Durante 40 días se les apareció y les habló acerca de? El reino. ¿De qué habló Cristo? Del reino. ¿Sí? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste es de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Habían pasado cuántos días? 40. ¿Dentro de cuántos días iba a venir el Espíritu Santo? ¿Dentro de cuántos días más a los 40 iba a venir el Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? ¿Qué significa Pente? 50. 50. Cristo vino, Cristo envió al Espíritu Santo 50 días después de qué? De su resurrección. Cristo resucita, ese domingo comienza a contarse 50 días. ¿Qué quiere decir? Cristo les estuvo predicando, ¿cuántos días? 40 días. Y les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén porque dentro de pocos días, ellos todavía no sabían, pero fue en Pentecostés. Pentecostés es cuenta 50. En 50 días, a los 50 días después de la resurrección sucedió Pentecostés. Cuando ellos estaban celebrando esa fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Muy bien. Así que, lo que nos está diciendo estos versículos es que el Señor Jesucristo les enseñó sobre qué? ¿Cuál fue el tema central de la enseñanza de Jesús? ¿Cuál fue? El reino. Ah, el reino. Ahora, quiero que ustedes recuerden cómo comenzó el Evangelio, cómo comenzó cuando vino Cristo, cuando comenzó su ministerio, cuando comenzó a predicar. ¿Cuál era la predica de Jesús? ¿Qué dijo Él? Marcos 1.15 es un ejemplo de muchas otras escrituras que dicen así. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Él vino diciendo, ¿qué decía el Señor Jesús cuando Él predicaba? El tiempo ha llegado. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Ha llegado el Mesías, el Anunciado. Las escrituras desde toda la antigüedad, los profetas durante miles de años predicaron que iba a llegar un ser muy especial que iba a comenzar un reino. Ese reino en realidad no es que comenzara, iba a comenzar entre los hombres, pero ese es un reino que ha existido eternamente. ¿Cuál reino será ese? El reino de Dios. ¿El reino de Dios cuándo comenzó? Ha existido mientras que Dios ha sido rey. Él ha existido eternamente, su reino ha existido eternamente. Ahora, ese reino de Dios, ¿tiene súbditos, tiene gente que sirven en ese reino? Él creó un mundo espiritual. Dios ha existido y antes de que nos creara a nosotros, antes de que Dios nos creara a nosotros, antes de que Dios creara a la humanidad, al ser humano, Dios había creado ángeles y había creado este mundo y había creado el universo y existía, no sabemos por cuántos siglos de siglos existía el mundo. Cuando los científicos dicen, miren, encontramos ruinas de hace 50 mil millones de años, digamos, es un ejemplo, es porque Dios ya había creado las cosas. Dios no creó las cosas hace 6 mil años. Estas cosas tienen mucho tiempo. Dios hizo cosas increíbles desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que al hombre, a nosotros como lo conocemos hoy, nos creó mucho tiempo después. ¿Sí? Pero el reino de Dios existía eternamente. Su reino ha sido eterno. Y su reino, si pudiéramos encontrar una palabra para describir el reino de Dios, ¿qué pudiéramos decir? ¿Es un reino de qué? Bueno, el profe siempre se sabe las preguntas, ¿no? Y las respuestas. Es un reino de amor. Porque Dios es... Dios siempre ha existido en una condición de amor. Él siempre existió en ese reino, en una condición de amor. Pero las Escrituras nos dicen, ponganle cuidado, las Escrituras nos dicen que Dios creó un ser llamado Lucifer. ¿Y cómo lo creó? ¿Se acuerdan cómo lo creó? Era un ángel hermoso, bello, precioso, sabio, lindísimo, lleno de luz. ¿Pero qué pasó con él? Su desobediencia lo llevó al pecado. ¿Y el pecado trae qué? Muerte, oscuridad, maldad. Y ese ser llamado Satanás, con los ángeles que se rebelaron, Dios los lanzó a la tierra porque ellos se querían tomar el poder. ¿Se acuerdan que querían derrocar a Dios? Todos los que han estudiado las Escrituras saben que Satanás quería derrocar a Dios. Y él dijo, yo lo derroco, yo voy a ser mejor, yo soy mejor que Dios. Y Dios lo lanzó a la tierra y ellos ahora ya no se llaman por su nombre original porque ellos dañaron su nombre con su maldad. Y se llama ahora es Satanás el diablo. Satanás quiere decir el adversario de Dios. Es un ser que es en contra de lo que Dios piensa. Y Dios lo puso en la tierra. Aquí, por alguna razón, Dios lo... Son misterios, le vamos a preguntar a Dios, ¿no? Pero el asunto es que Dios lo puso en la tierra y ellos comenzaron un reino, un reino de maldad y oscuridad. Y cuando el ser humano pecó en el jardín del Edén, cuando el ser humano pecó en el jardín del Edén, se salieron del reino de Dios a nieva y entraron a ese reino de tinieblas de Satanás. Así que en este mundo, en este mundo, póngale cuidado a lo que estoy diciendo, sólo en este mundo estaba gobernando un reino de tinieblas y oscuridad. Pero el Evangelio es, el Evangelio es que cuando llegó el tiempo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Cristo dice, ha llegado el fin de ese reino de oscuridad, y vamos a tomar la tierra para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Está claro o no? Así que el reino de Dios y el Evangelio, el Evangelio y el reino de Dios son conceptos que encajan el uno con el otro. El reino de Dios también encaja con el tema de la salvación. El reino de Dios encaja con la salvación. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 4 nos habla de que el reino de Dios es un reino eterno. No vamos a leer la escritura, pero habla de que ese reino tiene un trono, tiene un trono, está en ese reino, está Dios, ha estado siempre. Siempre es el reino eterno de Dios, y hay millones de millones de ángeles y seres que nosotros no entendemos ni forro. Pero la escritura dice que son como seres, como ancianos, dice, porque esas son imágenes para que nosotros comprendamos que son personas de autoridad, que Dios ha creado su mundo de autoridad, y tienen jerarquías, y hay serafines, y hay ángeles, y hay arcángeles, y hay un mundo increíble que no nos alcanzamos a imaginar, que continuamente están adorando y sirviendo en ese reino. Hay un reino eterno. Y Cristo viene diciendo, miren, yo traigo ese reino eterno. Ha llegado el tiempo, el reino ha llegado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, cuando Cristo dice, crean en el Evangelio, dice, crean en mí, más adelante va a quedar claro, crean en mí que soy el rey de ese reino. Así que, cuando Cristo viene, está anunciando que el reino se ha acercado en él, que es el rey, él trae ese reino eterno, lo está trayendo, y nos está invitando a nosotros a ser parte de ese reino. Muy bien, cuando al Señor Jesucristo Pilato le preguntó, antes de la crucifixión, Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? ¿Acuerdan la gran pregunta? ¿Eres tú rey? Y Jesucristo le dijo, mire, yo he nacido para eso, para ser rey, yo soy rey. Pero dijo algo más, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera, yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con eso? ¿Qué quiso decir? Quiso decir que el reino que él trae no es a la manera del mundo, no es corrupto, no es como las personas con todo respeto que se robaron reficar. Y todo lo que oímos, no es un reino de oscuridad, es un reino de luz, es un reino de verdad, es un reino de amor, es un reino de bien, es un reino de bendición. No es un reino de maldad, de todo lo oscuro y lo malo y lo perverso como es el mundo, no. En este mundo se dan cosas horribles, noticias horribles. ¿Han oído noticias horribles en estos días? Como el ejemplo de Sarita, ¿han oído de la niña de Sarita? Esa niña del Tolima cerca de Armero. Ese es el reino de las tinieblas y de la maldad. La manera como esa niña sufrió y lo que hicieron con ella es desastroso. Eso es el diablo, realmente Satanás el diablo, la mentalidad oscura, perversa, mala del enemigo está ahí. Ese es el reino de las tinieblas que Cristo ha venido a derrotar y a imponer su reino de luz, de amor, de misericordia. Muy bien, así que el reino de Dios entonces no es según este mundo. No es para este mundo, no es un reino material, no es un reino de codicias de este mundo, de valores de este mundo. No es eso, no es el reino del que más tenga, del que más robe, del que más mienta, del que más... No, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es otra cosa. Y el Señor Jesucristo lo explicó, pero los discípulos no lo entendían, ni lo entendieron. Ellos creían, los discípulos entendían, incluso aquí estábamos hablando de los dos discípulos que iban en el camino de Maús con Jesús. Ellos le dijeron a Jesús, nosotros que creíamos que este ser, Jesús, iba a traer un reino. Pero la idea del reino que ellos tenían era un hombre que se iba a tomar el poder de los sacerdotes, un hombre que iba a tomar el poder político, un hombre que iba a vencer a Roma, un hombre que iba a establecer un reino sobre todos los demás reinos. Israel iba a ser poderosa. Y Cristo les dijo, no, eso no es. Y ellos decían, pero si no es, entonces, ¿cómo así? Y quedaron confundidos cuando el supuesto rey que ellos se imaginaban que era Cristo murió. Quedaron, wow, su paladín, su líder, su figura muere. Dicen, pero a ver, ¿acaso él no iba a traer un reino poderoso? ¿Cómo es que se muere? Y estaban confundidos. Y Cristo comienza entonces. La misión de Jesús en el tiempo de la resurrección, en esos 40 días, fue aclararles a ellos qué clase de reino. Al fin ellos comenzaron a entender. Fue solo después, fue solo después de la resurrección que entendieron que el reino de Cristo no era un reino material, no era ganar los poderes del mundo a la manera del mundo, no era ser políticos, no era tener seguidores, no era volver la iglesia a un partido político, no era eso. Hoy se promulga mucho esto, ¿no? De que se quiere tomar la iglesia como un partido político y llevarlo a las urnas. No, si Cristo hubiera querido eso, él lo hubiera hecho. Pero eso no es. Su reino es qué? Un reino espiritual. Son realidades espirituales que ciertamente tienen consecuencias ya en nuestra manera de vivir. Y él comenzó a explicarles que el reino, a ese reino se entraba de cierta manera. No era un reino por votos, no era un reino por postulación de cosas, no. Él dice que a ese reino, él vino y lo comenzó, comenzó su reino cuando él llevó todos nuestros pecados en la cruz y venció a esos seres que tenían el dominio del mundo, que tenían un reino de oscuridad y maldad. Los venció. Pero uno dice, pero ¿cómo así? Los venció y yo veo maldad todavía. Es que el reino ha estado creciendo y está abarcando cosas y llegará el tiempo en que ya no va a haber más maldad. Cristo comenzó su reino con la iglesia. Él comenzó ese reino con la iglesia y Cristo venció a todos esos poderes y esos poderes ya no tienen autoridad en la iglesia. Y Cristo ha vencido a ese mundo oscuro. Les ha quitado todo poder y autoridad sobre el mundo, aunque todavía vemos que Satanás tiene influencia. Pero son, como dicen, patadas de ahogado. Ya está hecho, está dicho que esos seres no van a gobernar más. Tienen los días contados. Y Dios lo hizo así de una manera, por una razón muy especial, para que muchos puedan entrar a ese reino. Para que muchos puedan entrar a ese reino. Y cuando habló el Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿se acuerdan la charla con Nicodemo? Si quieren vayamos a Juan y echémosle una miradita a Juan, capítulo 3, cuando vino Nicodemo. Y vino de día o de noche. ¿Por qué vino de noche? ¿Por qué tenía miedo de quiénes? De sus amigos. Él tenía miedo de sus amigos. Él formaba parte de la cúpula que gobernaba la nación. Pero la nación y los fariseos querían matar a Jesús. Y él vino de noche a preguntarle a Jesús acerca del reino. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver cuál es el tema. Dice así, capítulo 3 de Juan. Había un hombre de los fariseos. ¿Era quién? Fariseo. Y era Nicodemo. Sí, Nicodemo. Pero era fariseo. O sea, que era una persona religiosa. Se llamaba Nicodemo. Un, ¿qué dice? Principal. ¿Era alguien importante? Sí, era una persona importante de la nación. Era un líder. Era un príncipe de la nación. Era alguien importante. Vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí. ¿Qué le dijo? Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Sabemos. ¿Quiénes sabemos? ¿Quiénes? Ellos ya se estaban dando cuenta. Los líderes de la nación se estaban dando cuenta. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales y los milagros de Cristo, oíganme bien, los milagros y las señales de Cristo, estaban predicando que ese reino que Cristo traía es un reino que está por encima de las leyes naturales que nosotros conocemos. Es un reino que está por encima de lo que nosotros entendemos como normal. Ese reino es espiritual y suceden cosas magníficas, cosas impresionantes, milagros. Un milagro es una cosa fuera de lo normal, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Un milagro es que de pronto, no sé, un ejemplo, algo pasara, se me cayera un dedo y que se subiera ese dedo y se pegara otra vez. Eso es un milagro, ¿cierto? Es fuera de lo normal. Esos son milagros. Cuando Cristo hace milagros, está diciendo, cuando Cristo hace milagros, está diciendo que él representaba un reino donde había una actividad, donde se vivía de una manera distinta a la que nosotros conocemos. En ese reino, en ese reino hay otras realidades. Hay otro mundo, hay otra forma de pensar, otra forma de existir. ¿Será que en ese reino, en ese reino donde Dios mora eternamente, toman chocolate? ¿Será? ¿Y quesito? ¿Quién sabe, no? Pero parece que no viven de chocolate, o café, o arepa, o qué. ¿De qué viven? Es de otra cosa. ¿Cómo vive Dios eternamente? No tengo idea de qué se alimenta. No tengo idea de qué come. No sé. ¿Duerme? ¿Duerme Dios? ¿Será que él duerme? Parece que no. Entonces, ¿cómo hace para existir? Si yo dejo de dormir, me vuelvo loco. ¿Cierto? Nosotros necesitamos dormir. Dios no. Entonces, es otras realidades. Es un reino con otras realidades. Entonces, por eso dice aquí, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios, esa realidad, ese mundo espiritual. Si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ese reino. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? ¿Qué le dice a Nicodemo? Para entrar a ese reino, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Y Cristo nos va a decir qué significa eso de nacer de nuevo, porque el Nicodemo quedó como, a ver, ¿qué quiere decir? ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así que nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Parecía lógica la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo así que nacer de nuevo? ¿De qué se trata? Y Cristo le dice, mira, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere, y le dice cómo se entra a ese reino. ¿De qué? ¿El que no naciere de qué? ¿Están leyendo? De agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir de agua y del espíritu? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el agua? Limpieza. ¿Cierto? ¿Qué significa el agua? Hay una palabra exacta. Bautismo. Bautismo. Y en el bautismo hay dos cosas supremamente importantes. Arrepentimiento y fe. ¿Sí o no? Los que hemos leído muchas veces, ¿cuáles son las condiciones del bautismo? Que una persona se arrepienta y crea en Cristo. El bautismo es eso. No nos salva el bautismo, nos salva la fe en Cristo. Pero son condiciones para el bautismo. Arrepentimiento y fe. Lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo es, Nicodemo, tienes que arrepentirte de tus caminos allá legalistas y todo el rito y toda la vaina y de creerse ustedes es importante. Y tienes que arrepentirte de no creer en mí y tener fe en mí. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. Para entrar en ese reino tienes que arrepentirte, tienes que creer, tienes que ser bautizado en mi nombre para poder entrar a ese reino. Entonces, Cristo nos está diciendo que para entrar a ese reino necesitamos considerar que fuera de ese reino no tenemos esperanza, que fuera de ese reino no tenemos vida, que fuera de ese reino estamos en el reino de las tinieblas. Y que necesitamos y que necesitamos y que Cristo ha venido a invitarnos a su reino de luz, de amor y de cosas increíbles que todavía no alcanzamos a entender y que tenemos que entrar a ese reino a través del arrepentimiento y la fe. ¿Para qué? Para que Él nos dé qué? Dice ahí, para que nos dé qué? Su espíritu. Eso es lo que Él dice, ¿cierto? Dice, el que no naciere de agua y del espíritu. Así que arrepentimiento, fe, Dios nos da su espíritu y entonces una vez que tenemos el espíritu de Dios, estamos en su reino. Así que toda la iglesia y todos los que han creído, ahora un niño, un bebé, un bebé puede arrepentirse y tener fe, pero algunos dicen es que son bautizados por la fe de los padres, pero los padres creen de verdad en Cristo Jesús? ¿Entienden lo que están haciendo cuando están bautizando un hijo? Las escrituras nos dicen que incluso Cristo mismo fue bautizado cuando, ¿cuántos años tenía? Treinta años. Es un buen ejemplo. Es el ejemplo de que tenemos que venir a Cristo y entrar a ese reino de una manera consciente, que no vale, lo siento mucho, no vale la fe de nuestros padres. Porque cada uno tiene que tomar el paso, cada uno tiene que decir, me arrepiento y creo. ¿Y eso se requiere qué? Uso de razón. Uso de razón. Y el uso de razón, según la gente, ¿a los cuántos años está más o menos? Algunos, hoy los niños son muy aventajados, mínimo siete años, ¿cierto? Mínimo siete años. Tienen uso de razón, saben más o menos lo que están haciendo. Muy bien, así que, ¿ustedes creen que Cristo Jesús enseñó estas cosas durante esos cuarenta días? Pues eso es lo que dice la escritura, que estuvo enseñando acerca de qué? Del reino. ¿Qué les dijo a los discípulos? Estas cosas. Porque ellos no entendían nada. Ellos no comprendían cuál reino. Ellos estaban esperando un rey ya. Y él les dijo, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino es algo espiritual, que ciertamente está comenzando en ustedes, va a comenzar en su corazón y en su vida, pero es un reino que todavía no ha llegado en su plenitud. Es un reino que va a venir, pero que está comenzando. Y aquí le dice, ¿cómo es ese reino? ¿Cómo funciona hoy ese reino? Versículo seis. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El que es nacido del espíritu, usted no le ve nada raro. Usted no le ve una ureola por acá o algo raro. No. Pero ¿cómo sabe uno que alguien ha sido nacido del espíritu? ¿Cómo sabe uno? Por sus frutos, es lo que dice acá. ¿Cómo sabemos que el viento existe? Es el ejemplo que puso Cristo. ¿Cómo sabemos que el viento existe? Cuando los árboles se mueven. Eso es lo que él dice. Dice, no te maravilles que te dije eso. El viento, versículo ocho. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, uno no ve el viento. Uno no lo ve. Pero uno ve las cosas que se mueven. Y por eso uno sabe que hay viento. ¿Cierto? Cristo puso ese ejemplo. Ahora, ¿cómo sabe una persona que yo soy del reino? Por mi vida. Por mis frutos. Y si alguien dice, yo soy de ese reino, pero andan locuras. Uno dice, no sé si usted sea de ese reino o no. Usted lo dice, pero de aquí a que sea verdad, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dime, dime, muéstrame tu ejemplo, déjame ver tu vida y te diré si estás en el reino o no. Violento, fuerte, ¿no? Fuerte porque Cristo dice, no, mira, nadie engaña a Cristo. Nadie lo engaña. Nadie puede decir, ah, es que yo soy del reino, pero vive haciendo mentiras y vive en el mundo de oscuridad todavía. No me digas eso. Todavía no estás en ese reino. ¿Cierto? Muy bien. Así que Cristo seguramente les comenzó a decir y hablar a sus discípulos acerca de ese reino, que era un reino espiritual, que comenzaba aquí, en el corazón y en la mente de las personas, y que comenzó con la iglesia. Pero también nos dice que ese reino, ese reino no va a ser como algunas personas creen, porque en el futuro de ese reino, algunos creen y algunos enseñan que el futuro de ese reino va a ser un mundo donde todo el mundo es perfecto y que el león vive con el cordedito y que las, todo, nadie se hace daño. Y que los leones van a comer paja como las vaquitas. Esos eran símbolos de la paz y del amor, pero eran símbolos, no una realidad. Es muy posible que no va a ser así. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios dice, 15, Primera de Corintios 15 dice que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. No va a haber seres mortales como nosotros en el futuro reino de Dios. No. ¿Cómo seremos en el futuro reino de Dios? ¿Cómo seremos? Espíritu. Y todo ese primer capítulo de Primera de Corintios dice que él va a venir, nos va a transformar a la imagen de Cristo. Seremos seres espirituales. Espíritu. No nos vamos a devolver a la carne. No. La carne ha probado que esta carne no puede sujetarse al reino de Dios. Esta carne es la locura. Pablo dice, mi carne es un problema. Mi carne. Dios va a ser a un lado algún día la carne y vamos a ser transformados a la imagen y a la plenitud de Cristo. El reino que viene, todo indica, no va a ser un reino físico, ni tampoco va a ser un reino donde se van a guardar las fiestas. Lo que pasa es que hay escrituras en el Antiguo Testamento, como en Zacarías, que dice que en ese tiempo, en el futuro futuro, se va a guardar la fiesta de tabernáculos y que se van a guardar las fiestas. No, esos eran símbolos de paz, símbolos del reino y del gobierno de Dios. Pero no va a haber un mundo físico porque la gente, especialmente algunas organizaciones, se imaginan que el milenio va a venir y que la gente va a vivir con una mentalidad y los animales, su naturaleza va a ser cambiada y vamos a tener una época distinta a lo que ahora conocemos. No, es que se están interpretando mal los símbolos. Pablo dice bien claro, el reino no se puede heredar en este cuerpo mortal. No va a haber seres mortales en ese reino. Va a ser seres glorificados en ese reino. Y esa es la esperanza que tenemos de formar parte con el padre del reino eterno que él siempre ha tenido. Y él nos está invitando a un reino eterno espiritual a vivir eternamente al lado de él. Eso es algo increíble. No lo entendemos. Hay muchos misterios. Anoten sus preguntas para que cuando llegue al reino le diga Señor, pero a ver, venga, contésteme. Tengo tantas preguntas. El pastor allá era como no entendía nada. Tú dime, contéstame. Hay muchas preguntas. Así que cuando el Señor Jesucristo hizo milagros y especialmente cuando combatió los demonios, nos estaba diciendo, estaba anunciando algo. Dice Mateo 12.28 Si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros que el reino. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo estaba predicando, estaba ya anunciando que su llegada, su venida de este mundo significaba el fin del dominio de la maldad. Se acabó. Se acabó el dominio de los demonios. Cristo está a cargo ahora. Él los venció completamente en la cruz. Él nos dio, el Señor Jesucristo dio varias parábolas en las que Él dice que su reino está creciendo lentamente. Y nos dio ejemplos como la parábola del grano de mostaza. ¿Se acuerdan? Sí, no la vamos a leer, pero la hemos leído muchas veces. El grano de mostaza. ¿Se acuerdan cómo es? Que el grano de mostaza es una semillita muy chiquitica, pero cuando se siembra comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y llega a ser un árbol tan grande, tan grande, que cubre todas las cosas y las aves del cielo vienen a Él. Él dijo que así era su reino. Su reino está creciendo. Está creciendo su reino. Y Él va a hacer que la tierra entera esté llena de su conocimiento. Él lo va a hacer. Es algo que Él lo va a hacer. Y nos dio otra parábola del crecimiento de la semilla. Esa sí de pronto la podemos leer. ¿Cómo crece la semilla? Él dice que de alguna manera que nosotros no sabemos cómo. Es un misterio. Ese es otro misterio. ¿Cómo está creciendo su reino? Miren lo que dice acá. Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice, parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26. Decía Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. El labrador va y echa la semilla, pero Él no sabe cómo son los procesos que hay por allá. Es como el bebé, ¿no? El bebé, nosotros los padres hacemos nuestra parte. Las mamás hacen su parte, pero el milagro de la vida es algo extraordinario. Uno no sabe cómo es eso. Uno es un misterio, ¿cierto? Y por más de que se han metido allá y han grabado y han mirado, todavía no se sabe cómo es que esa criatura se desarrolla y luego llega a ser un ser. Es un milagro. Es igual. Cristo está diciendo, el reino está creciendo y a pesar de todo lo que vemos en el mundo, a pesar de la maldad del mundo, el reino de Dios está creciendo. Y está llegando ya a su etapa final y pronto veremos la plena realidad de ese reino, de su reino. Así que, como les dije antes, los milagros de Jesús, las señales de Cristo son evidencias de su reino, de que Él está y que su reino está por encima de la carne y de la sangre. De que hay un mundo espiritual que nosotros no sabemos nada y Dios nos está invitando a ese reino. Dios nos está llamando a participar de ese reino y nos dice a todos, ¿quieren mi reino? ¿Quieren participar en mi reino? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué le dijo a Nicodemo? No, si no nacieres de agua y del espíritu. ¿Cómo podemos entrar a ese reino? A través del arrepentimiento y la fe en Cristo y en su salvación, que es por gracia. Él nos da el privilegio de participar en su reino. Así que ese reino, ese reino de Dios, tiene un rey, hay un trono, ha sido un trono eterno, tiene unos súbditos, una creación increíble, una creación impresionante de gente que sirve en ese reino. Cuando uno lee las escrituras, se encuentra con seres increíbles que sirven en ese reino. Legiones y legiones, cientos de ángeles que Cristo dijo, si yo quisiera, podría traer ahorita mismo ángeles y acabarían con esto. Pero no, es que ese no es el propósito. Pero él dijo que tenía autoridad para poderlo hacer. Así que hay un mundo que puede servirle a Jesús. Y dice, cuando él estaba orando, vinieron ángeles y le servían. ¿De acuerdo? Y un mundo espiritual que no conocemos. Ese es el mundo de ese reino al que Cristo nos está llamando a participar. ¿Quieren estar? Yo quiero. Yo quiero. No entiendo mucho de ese reino, pero creo en ese reino. Cristo, en sus 40 días después de la resurrección, habló de ese reino. Les dijo a sus discípulos que predicaran ese reino. Que esa era la misión a la cual los enviaba, a predicar ese reino. Y que ellos ya eran parte de ese reino. Y que debían vivir según las normas y las leyes de ese reino. Y que ese reino sí, tiene leyes que son las leyes de Cristo, que abarca el universo, que está creciendo en la tierra. Y él nos está diciendo que ese reino tiene que ver con vida eterna, que es salvación. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda participar de ese reino.